Desde el proyecto original que se generó el 27 de agosto del 2009, si no me equivoco, desde esa fecha que se presentó la ley en La Plata, hasta su promulgación el 10 de octubre, se realizaron más de 200 modificaciones, gracias al aporte de un montón de organismos como lo que yo trabajo, que se llama Arbia, y que agrupa más de 300 radios en todo el país, de todo lo que es el sector PYME, que se realizaron más de 200 modificaciones. Hay una de las, incluso con la buena voluntad o con las posibilidades que nos brindaba esta nueva ley, hay un montón de cuestiones que estaban dejándose de lado. Una de las grandes modificaciones que pudimos introducir nosotros en la ley fue el concepto de PYME, que no estaba previsto en esta ley. Entonces, todas estas modificaciones y todos estos artículos y todos estos conceptos fueron haciendo que hoy tengamos una ley que, por lo menos, todavía no nos posibilita, porque nosotros, en el caso particular mío, nosotros transmitimos con lo que en el año 89, perdón, en el año 89, sí, después en el año 93, se emitió, que fue el único papel que se emitió desde el Estado como para darle una posibilidad a los medios locales de tener algún papel como para justificarse, que fue lo que se llamó el PPP, que es un papel que hasta su propio nombre da risa. No porque llaman el PPP, sino porque es permiso precario provisorio. Y con eso funcionamos desde el año 89. La realidad es que es una falta de respeto, digamos, después de tantos años de trabajo y que hoy sigamos transmitiendo en la llegada de la democracia, después de haber peleado con un papel que se llame permiso precario provisorio, la realidad es que, bueno, desde que empezamos a pelear por esto y desde que en el 2004 se presentaban los 21 puntos que presentó la coalición por una radiodifusión democrática, lo que son los 21 puntos para la nueva ley, que son 21 puntos con conceptos básicos que desde las distintas... la coalición por una difusión democrática es una agrupación que nuclea a todas las distintas asociaciones que tienen que ver con la comunicación, desde los trabajadores de la televisión, desde los empresarios pymes, desde los empresarios de las radios sin fines de lucro y que, bueno, en el año 2004 hicieron esta presentación y que fueron uno de los pilares de la creación de esta nueva ley, y que terminó en el año 2009 con esta situación. Quizá para lo que tiene que ver con lo local, específicamente, digamos, por un lado tenemos lo que es la situación actual y por otro lado los beneficios que podemos tener con esta nueva ley, que todavía hay un montón que no se están aplicando porque la aplicación de la ley lleva mucho tiempo, el espectro radioeléctrico es realmente bastante complejo, por lo menos en lo que es radio y quizá en televisión no es tanto porque es un ámbito más virgen, por lo menos en lo que es televisión digital, que es esta nueva televisión que está lanzando el gobierno, pero en radio es bastante complicado con todo lo que tiene que ver con las interferencias, digamos, todos los medios locales tenemos bastantes problemas con el tema de las interferencias y hay muchas radios que incluso tuvieron que cerrar, este tema de que se impulsó desde los grandes grupos de no darles la posibilidad a los pequeños medios de tener esa licencia que les permitiría tener un radio garantizado, hizo que hoy en día la gran mayoría, por lo menos en decir, todas las radios tienen problemas de interferencia, por lo menos en el Gran Buenos Aires. Y el segundo punto, que es esto que hablaba antes, que tiene que ver con el marco legal que haga que le garantice a un inversor decir, bueno, voy a comprar este transmisor, voy a comprar estos equipos, voy a generar esta promoción y no voy a tener problemas mañana con el CONFER o con la Secretaría de Comunicación, perdón, con la CNC, que va a venir y me va a decir, usted está transmitiendo ilegalmente y me va a cerrar. Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con la situación actual y los beneficios que podemos tomar con la nueva ley es la posibilidad del ingreso de otros actores a través de los concursos, la posibilidad del ingreso de asociaciones sin fines de lucro, como si antes no puede ser plural, que el día de mañana podría participar para tener su propia radio, y también el reconocimiento de los medios y de los contenidos locales, ¿no? Porque esta ley incluye tanto el concepto de Pymes como el de contenidos locales, que es otra de las grandes, que tuvo la ley anterior, y es que nosotros tomamos como local quizás San Fernando, que está dentro de lo que es el ámbito de Gran Buenos Aires y dentro de lo que es el ámbito de la capital. Pero pasó mucho y sigue pasando en el interior que un montón de radios que se fueron creando en el interior generaron programación, armaron su radio, como por ejemplo puede ser en Tandil, de radios que se crearon, armaron su programación, empezaron a difundir las noticias de Tandil, y un día el dueño de la radio vino, recibió un llamado de Rock and Pop, diciéndole que si le interesaba a él retransmitir la señal de la Rock and Pop, y ese tipo dijo, bueno, la realidad es que los números acá no me dan, transmitiendo la Rock and Pop, vendiendo Pergolini, gano más plata que vendiendo el periodista local, y pasó mucho en el interior que hubo muchas radios que cerraron, para retransmitir radios que vienen de la capital, como, pues, digamos, uno va a Tandil y puede escuchar la Rock and Pop, puede escuchar la METO, puede escuchar Cadena 100, y esos son radios que podrían estar teniendo programación local, podrían estar generando trabajo periodístico o de cualquier ámbito en lo local, sin embargo, lo único que hacen es retransmitir la señal, o sea, es una licencia que se le otorga a una persona para poner un transmisor y volver a emitir algo que ya está enlatado. Entonces, una de las grandes avances que tiene esta ley con respecto a lo que son los medios locales es la posibilidad de generar contenidos locales en esas emisoras, no la posibilidad, perdón, la obliga a Sivan, porque la ley obliga a los licenciatarios en todo el país a tener un gran, un porcentaje muy alto de producción local, y tiene que estar distribuida en toda la formación, no es un porcentaje que pueden decir, bueno, durante todo el día transmito Rock and Pop y a la noche paso música y hago contenido local. Tienen que tener un informativo local, entonces todas estas radios que durante la década del 90 se apagaron para retransmitir las radios que venían de la capital, ahora tienen la obligación de generar contenidos locales. Eso es más trabajo para los periodistas, más trabajo para los agricultores, más trabajo para los operadores, y más comunicación local, que es lo que decía antes, digamos, esta cosa de por ahí estar en salta y no poder tener noticias locales porque uno está escuchando el choque que hay en la General Paz. Pero bueno, básicamente desde el punto de vista legal, digamos, todas las modificaciones y los beneficios que puede traer la ley a los medios locales. Después, bueno, es una batalla que se da y que se está dando porque obviamente los grandes grupos siguen teniendo gran poder el gran manejo y todas estas modificaciones no es algo que se consigue desde un día para el otro. Más allá de que la ley está vigente, salvo el artículo 161, que es el artículo que el grupo quizá trató de llamar, no sé si de... Desintensión. Artículo 161 es el único artículo que no está vigente para el grupo Clarín, porque es el que presentó la medida. Pero bueno, todo el resto de los artículos están vigentes. Y van a llevar muchos años en su aplicación porque no es algo...